¡Padre! ¿Qué pasa, Ophelia? ¡Padre! ¿De dónde venís? ¡Padre! ¿Por qué esa cara? ¡Ay, Dios mío, qué miedo tan grande! ¿Miedo por qué? ¿De qué? Esta vez mi cuarto cosiendo, cuando repentinamente entró el príncipe Hamlet como una aparición terrible, pálido con su camisa y con la expresión de alguien que vuelve del infierno para contar sus horrores. ¿Y qué quería? ¿Qué te dijo? Me tomó con fuerza la muñeca. Se alejó de mí. Y con la otra mano en la frente clavó sus ojos en mi rostro como si quisiera retratarme. Al fin sacudió con suavidad mi brazo. Movió su cabeza como afirmando no sé qué y suspiró tan honda y tristemente como si su cuerpo se deshiciera. Después me soltó. Y sin dejar de mirarme caminó hacia la puerta como si no necesitara guiarse de sus ojos y desapareció, padre. Entonces es cierto. Se ha vuelto loco. No lo sé, señor. ¿Hiciste o dijiste algo que haya podido ofenderlo? Hice lo que usted me ordenó. No respondí sus cartas ni le permití que se acercase a mí. ¿Estás pensando que hice mal? No sé lo que debo pensar, señor. Hija, creo haberte indicado. ¿Qué debía pensar? Que el príncipe tiene rienda más suelta de la que yo puedo darte y vos podés permitirte. Porque su alcurnia no lo autoriza a hacer su voluntad y si en cambio lo obliga a hacer la voluntad del reino. Por supuesto, te ha dicho que te ama. Y renunció los juramentos más sagrados. ¡Trampas para incautas! Por favor, muchachita, seguramente lo miente cuando te lo jura. Pero podés creer en las promesas del príncipe sólo hasta donde él pueda cumplirlas. Es decir, hasta donde se lo permitan sus obligaciones. Ya te prohibí que te acercaras a él. Y yo cumplí, señor. ¿De qué manera? Un momento. Un momento. Loco. De amor. ¿Y eso por qué vos...? Vamos a ver al rey inmediatamente. Al rey. Este amor puede acarrear más desgracias ocultándolo que descubriéndolo. ¿Cómo puede ser tan insensato? A Hamble podrá faltarle cordura, como a todo joven. Pero a mí me sobran desconfianzas, como a todo viejo. ¡No! De modo que no fueron capaces de arrancarle la causa de sus trastornos, de su grave y peligrosa locura. Mi señor ya sabe cuál es mi opinión sobre todo esto. De todos modos. Ellos algo han organizado por los actores. Y el mismo príncipe Hamble me pidió que invitara especialmente a sus majestades a la representación de esta noche. Bueno, con gusto lo haremos. ¿Será que sus amigos despertaron su entusiasmo por los placeres? Doy fe, mi señora, de que se afanan por conseguirlo. Ejertrudis, te ruego nos dejes un momento. Dice llamarse quietamente a Hamble para que se encuentre aquí como por casualidad con Ofelia. Su padre y yo nos situaremos de tal modo que al vernos sin ser vistos podamos deducirle el comportamiento del príncipe. Si verdaderamente son penas de amor las que lo aquejan. Obedezco. En cuanto a vos, Ofelia, ojalá sea tu belleza la causa feliz de su estado, porque entonces puedo esperar que tus virtudes lo vuelvan al buen camino para honor de ambos. Espero que así sea, señora. Vas a pasearte por acá. Si su majestad está de acuerdo nos ocultaremos. Leen este libro como pretexto de tu soledad. Oigo que viene, mi señor, retinémonos. La hermosa Ofelia. ¡Infa! En tus oraciones acordate de mis pecados. Mi buen señor. ¿Cómo está después de tantos días? Humildemente te agradezco, ¿bien? Bien. Bien. Señor, tengo algunos recuerdos suyos que hace tiempo quisiera devolverles. No. Yo nunca te di nada. Sabes muy bien que sí, honorable señor. Perdió su perfume, se los devuelvo. Porque los regalos más hermosos de nada sirven si quien los entregó ya no muestra afecto. Aquí los tiene. ¿Sos honesta? Señor. Sos hermosa. ¿Qué quiere decir su señoría? Que si sos honesta y hermosa, tu honestidad no debería permitir trato con tu hermosura. ¿Podría la belleza, señor, tener mejor trato que con la honestidad? Por supuesto. Porque la fuerza de la belleza hará de la honestidad una prostituta antes de que la honestidad someta a la belleza a sus leyes. Yo antes te amaba, Ofelia. Por lo menos eso me hizo creer, señor. Pues no debiste creerme. La virtud no puede injertarse en nuestro viejo tronco sin tomar un poco de su mal sabor. Yo no te amaba. Entonces, ¿cuánto me engañé? Andate a un convento. ¿Para qué dedicarse a engendrar pecadores? Yo mismo soy medianamente honesto y sin embargo podría acusarme de tales cosas que hubiese sido preferible que mi madre no me hubiera parido. Soy vengativo, orgulloso, ambicioso. Con más horrores en la cabeza que pensamiento para expresarlo. Y tiempo para realizarlo. ¿Qué tiene que haber sujetos como yo arrastrándose entre el cielo y la tierra? No. 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 ¿Dónde está tu madre? En casa, señor. Entonces que le cierren bien las puertas. Así no es el idiota más que en su propia casa. ¡Adiós! Cielos, devuélvanle la razón. ¿Qué esperás para irte? No quiero saber más nada, Hugo. ¿Y si te ves obligada a casarte? ¡No, Hamlet! ¡Casate! Con un imbécil. Porque los inteligentes saben perfectamente que ustedes los convierten en monstruos. ¡Hamlet, no! Vamos, pronto, un convento. ¡Dios! 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 Él les da una cara. ¡No! ¿Por qué se fabrican otra? ¡No! ¡Mujeres! Caminan a saltitos. Se contonean. Y hacen pasar mi viandad por candidez. ¡Ay! ¡En adelante aquí no habrá más casamientos! ¡Los que ya están casados vivirán! Todos menos uno. Los demás se quedarán como están. ¡Ay! ¡A un convento! ¡Ya! ¡Ah! ¡Amor! No hay nada de amor en su mal. Tampoco sus palabras son las de un loco. Algo incuma en su alma que me hace que sentir peligros. Y, previéndolo, he decidido que salga de inmediato para Inglaterra a cobrar los tributos que se nos deben. Tal vez el viaje alivie su corazón de la oscuridad que lo oprime. Quiero tu opinión. Me parece bien, mi señor, pero pese a todo, sigo pensando en un amor desveñado. No es necesario que nos cuentes, Ofelia. Hemos escuchado todo. No. Noble inteligencia trastornada. Mente de cortesanos, de soldados, de estudiosos. Esperanza y rosa de ese hermoso reino. Espejo de las formas y modelo de elegancia. El blanco de todas las miradas. Hoy, totalmente perdido. Y yo... Y yo... La más desgraciada de todas las mujeres. Que libé la miel de sus promesas. Oigo ahora su voz como campana. En días... Ásperas y frías. Rostro de florecida juventud. Hoy marchita por el delirio. Si he visto lo que veía. ¿Cómo puedo ver yo ahora lo que veo? Son los mejores actores del mundo. Ya sea en tragedia, comedia, histórico, pastoral. Pastoral cómico. Histórico pastoral trágico histórico. Trágico cómico histórico pastoral. Tanto en escena con unidad de lugar. Como en poema ilimitado. Estos vemos el que se ha ocurrido. ¿Cómo está el heredero? ¡Magníficamente! ¡Alimento del aire como el camaleón! Estoy lleno de promesas. No entiendo esas palabras. ¿No le aconsejo acordar así un problema? pavo. ¿Están listos los actores? Solo esperan su orden. Señor. Mijavet, te quiero a mi lado. Aquí hay un imán más atractivo. Yo eso, no señor. Señora, ¿puedo yacer sobre usted? Por supuesto que no, señor. Quiero decir si puedo apoyar mi cabeza en sus piernas. Sí, señor. ¿Pensaste que quería otra cosa? ¿Es tan bueno pensar en acostarse entre las piernas de una doncella? El señor está de buen humor. ¡Por Dios! Soy el primer bufón. Hay que estar alegre. Mirá en madre lo contenta que está y mi padre murió hace dos horas. Hace dos veces, dos meses, señor. Entonces, que se vista el luto del diablo, yo me pondré un traje luminoso. Dos meses de muerto. Y todavía no lo he olvidado. En tal caso, hay esperanza que el recuerdo de un gran hombre que sobreviva hasta medio año. ¡Nincio! Y comencemos. Os rogamos con una reverencia que espera de usted, de su clemencia, oír nuestra tragedia con paciencia. Treinta vueltas completas dio la redonda esfera al carro del sol. Desde que nuestros corazones y nuestras manos se unieron en lazo sacratísimo. Que el sol y la luna nos permitan contar igual cantidad de jornadas antes del fin de nuestro amor. Pero me duele verte como enferma y sin alegría. Es verdad, amada. Pronto deberé partir y dejarte. Y vos seguirás viviendo honrada, adorada, quizás, por un segundo esposo. ¿Qué arreglamos? Pues elegante amor solo traición sería. Porque nadie toma un segundo si no ha muerto en su alma el primero. Por segunda vez mato al primero. Si el segundo me besa en el lecho. Te veo y te oigo sincera. Pero a menudo quebrantamos nuestras resoluciones. Es si el poderoso cae, los que estuvieron a su lado lo abandonan. Si el pobre prospera, los que eran sus enemigos buscan su amistad. ¿No es raro que nuestro amor cambie con nuestra fortuna? Que es cuestión aún sin resolver si el amor gobierna la fortuna o la fortuna al amor. Imaginaos ahora que nunca tomarías un segundo esposo. Pero morirá tu pensamiento en cuanto muera tu señor. Que la adversidad me acose. Si ya viunga volví a ser esposa. Ahora descansar. Que el sueño arrulle tu mente. Y que nunca entre nosotros se interponga la desgracia. Descansar, 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 descansar. ¿Qué le parece la obra señora? Me parece que la dama promete demasiado. A cumplir. ¿Conocés el argumento? ¿Contiene algo que pueda ser ofensivo? Pura ficción. Envenenan en broma. Todo es en broma. ¿Cómo se llama la obra? La ratonera. En sentido figurado, por supuesto. Pero a su majestad y a nosotros que tenemos el alma limpia y siquiera nos toca. Atención. Este es un tal... Luciano. Sobrino del rey. Mi señora se muy bien, mi relator. Podría relatar lo que haces con tu amante si me dejaras mostrarle el movimiento. Y vamos, asesino, lo suyo ya, el pueblo granador clama venganza. Negra la intención. También el veneno y las manos prontas propicia la ocasión. Fétida mixtura de hierbas cosechadas a medianoche. Que tu hindo de mágica y tus horribles propiedades le arranquen inmediatamente su saludable vida. Lo envenena en el jardín para robarle la corona. Ya va a la vez como el asesino logra el amor de la esposa de Gustavo. ¡Luce! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Ofelia! ¡Ofelia! ¡No! ¡Ofelia, no! ¡Shh! ¿Cómo encontrar entre otros a mi querido amor? ¡Sólo él lleva esas sandalias! ¡Ese gorro! ¡Y el bordón! ¡Ofelia, cuidado! ¡No se pasa en la galería! ¡No! 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 ¡No se! ¡Murió, señora! ¡Ya se guió! ¡No! 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 ¡No me interrumpen! ¡No! 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 Llorando, tu amor perdido, entró a su tumba callada. Ofelia, muchacha. Estoy bien. Dicen que la lechuza era hija de un panadero. Señor, sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. Que Dios bendiga su mesa. Mañana es el día de San Valentín, tempranito al alba está de hora. Visteos el corriendo y la ventana abrió, doncella entró ella y virgen no salió. Mientras me abrazabas, vos me prometías que en muy poco tiempo tu esposa sería. Yo no hubiera aceptado, pero te apuraste. Y antes de la fecha, te tuve en mi cama. Espero que todo vaya bien, señora. Hay que tener paciencia. Pero no puedo dejar de llorar cuando pienso que lo pondrán en tierra fría. Mi hermano tiene que saberlo. Muchas gracias por tu consejo, señor. Mi coche. Mi coche, por favor. Buenas noches, señora. Buenas noches, dulce señora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Adiós, palomón mío! ¡Dios mío, mi hermana! ¡Mi Rosa de Mayo! ¿Es posible que el juicio de una muchachita sea tan frágil como la vida de una anciana? ¡No, no, no! En el ataúd abierto y lo llevaron y regaron su cara con la herida. Verte así me empuja más a la venganza que si lo hicieras vos en tu sano juicio. ¡Ay! Tengo rumeno para la memoria para que recuerdes mi amor, te lo ruego. Y aquí hay pensamientos que para el pensamiento son Señora, un poco de rueda para usted y otro poco para mí. Y aquí una margarita. ¿Qué? ¿Qué? Hubiera traído, Violeta. Pero me dijeron que se malcitaron todas cuando mi padre murió. Sí. Porque mi chico también. Pero él se fue, ya se fue, ya se fue, que Dios se abriace de su alma, que reciba la mía, que reciba la mía. Y que reciba la mía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!